En el marco del Consejo de Defensa del Sur, con Brasil lo que tenemos, digamos, es un trabajo de coordinación para precisamente ver y analizar las posiciones que llevamos al UNASUR y trabajar en todo lo que ha definido el Consejo de Defensa del UNASUR como tal, es decir, ha definido a América del Sur como área o zona de paz. Y a partir de eso nosotros desde los Ministerios de Defensa tenemos que ayudar a concretar ese objetivo y a desmontar todas las dificultades que pudiera haber para garantizar esa zona de paz sin perjuicio que desarrollamos ejercicios de conjunto, incluso hoy nosotros estamos dando inicio a un ejercicio, el UNASUR 1, que es un ejercicio teórico de planeamiento para misiones de paz del conjunto de los países de América. En síntesis, lo que nosotros hacemos es profundizar la cooperación y la integración en la defensa en los distintos campos, desde el campo político, como bien decía el Ministro, hasta el campo de la cooperación tecnológica. Generalmente cuando Brasil tiene una responsabilidad a nivel de misiones de paz, invita a Argentina como observador y a la inversa, por lo cual tenemos una gran integración. La Antártida nos interesa mucho también tener una cooperación, Argentina tiene ya una presencia continua hace 100 años, que es algo muy importante para toda Sudamérica, creo yo. Hablamos mucho del sentido general de la visión cooperativa, ya habíamos hablado en Brasil, pero hablamos de nuevo de la visión cooperativa de nuestra integración sudamericana. Y una integración que tiene que tener como eje inicial, como ha sido en la parte económica, como ha sido en la parte comercial, en la relación Brasil-Argentina. Nosotros queremos una defensa sudamericana, que en el caso de la región, esté basada no en la disuasión, como tenemos que tener para afuera, pero en la cooperación, porque es la cooperación que crea la confianza, que es lo que estamos haciendo, ya hacemos Brasil y Argentina hace muchos años, pero queremos profundizarla y también extenderla a otros.